Hey, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bleth y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a ver la novedad de la noche, pues al parecer ya se liberó la ruleta mágica Donde hasta poder conseguir hasta con 9 diamantes, si es que tiene mucha suerte, la nueva skin de la M1887 O como la conocemos, la de dos tiros Así que si quieres ver cuáles son los premios secundarios, te voy a meter a que no te apartes, que ejes tu pulga arriba y que me sigas Porque soy un montón a seguir creciendo Así que vamos a cambiar de región porque en la que me encuentro actualmente no ha salido Y tomé esta cuenta prestada que por ahí pues me dijeron que lo usara para ver si tenía suerte para conseguirlo Aquí como ve que ya se encuentra el evento, entramos a lo que vendría siendo la ruleta mágica Una vez dentro podemos ver lo que vendría siendo la skin principal Está decente, puedo ver que tiene velocidad de disparo y rango Pienso que los atributos están algo llamativos y la verdad si valen la pena Tenemos aquí como premio secundario, está pues torso se podría decir Tenemos aquí lo que vendría siendo la skin del auto Ojo con lo que pueden ver aquí en la parte de abajo dice reducción de daño Si no me equivoco creo que hay una skin bastante antigua ya que no tenía atributos Esta creo que apenas se la agregaron Entonces tenemos aquí para caídas, tenemos tabla y tenemos caja de armas Y tenemos voucher para lo que vendría siendo la diamante royal Entonces vamos a quitar al azar, vamos a quitar estas dos cajitas yo pienso Vamos a quitar la de arma y yo pienso que vamos a quitar esta de la M60 Vamos a ver si la podemos conseguir en esta cuenta a la personita que nos prestó la skin de arma Solamente cuenta con 100 diamantitos y vamos a ver si lo podemos conseguir Si no, pues bueno va a tener que conseguirla después Vamos a darle 9 y bueno, yo creo que no la vamos a poder conseguir Ok, vamos a darle otro de 19 Vamos a ver si es que nos puede salir Porque normalmente casi no me gusta girarlo cuando sale por primera vez Porque normalmente siento que te estafa Y... ¡Ay, ay, ay! Muy cerca esto, muy cerca, por poquito, por poquito Vamos a ver si se buguea como mucho lo hacemos Y normalmente pues a veces lo conseguimos Bueno, la suerte de cada quien Vamos a darle el de 49, vamos a ver que nos sale Y... Yo creo que esta persona me va a matar porque no le pude conseguir nada Bueno, ni siquiera uno de los 3 premios principales La verdad es que me siento mal Pero pues bueno, este vendrían siendo los 3 premios principales Se podría decir, o uno secundario La parte de abajo pues no vale mucho la pena Pero pues bueno, el día de mañana yo voy a estar girándole en mi cuenta Porque yo me encuentro en la de Estados Unidos actualmente Y pues ahorita no ha salido Ya hasta después de una o dos horas Aproximadamente es cuando se va a estar liberando Pero para que te des una idea de como va a estar llegando Los premios y todas las cosas demás Así que te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales Que se encuentran en la descripción Andamos full activos, andamos en todos lados Andamos trayendo buen contenido Te voy a invitar y que me sigas Porque soy un montón, así que siendo Yo soy Bled y nos vemos muy pero que muy pronto Me despido y chao